Por la carretera, cruzando la frontera, una linda morena me dijo llévame, yo me acomodo atrás. Yo le dije si me guías, te llevo de rodillas donde tú me pidas, nos fuimos a un hotel, a conocernos bien. No supe nunca hablar portugués, pero que bien que me comuniqué, de ella enamorado quedé. Qué linda morena, qué dulce su manera de calmar las penas, nos fuimos a pasear, era muy tarde ya. Nos mojó la lluvia, me sorprendió la fiebre y en plena penumbra me empezó a besar, fue fenomenal. Mi cuerpo estremecía su piel, con tanto beso la contagié, en cama cinco meses pasé. Me respiré en Brasil y de ti me enamoré, me respiré en Brasil y a tu lado me enferme, me respiré en Brasil y de esquino yo bajé. Su palco, la belleza, su piel, era la piel, era una maravilla. Con su tanga de estrellitas, él me ponía encima y no podía respirar, fue espectacular. Todo me dolía, ella estornudaba pero resistía, sabía cómo hacer lo que sabía bien. Solo en su mirada encontré, lo que nunca me dio una mujer. A sus caderas yo me acostumbré, me respiré en Brasil y de ti me enamoré, me respiré en Brasil y de esquino yo bajé. Me respiré en Brasil y a tu lado me enferme, su cuerpo una belleza, su piel, era la piel. Cómo extrañar el ruido de la calle y despertarme temprano. Cómo abandonar el sueño del placer que estoy atravesando. Qué bonitos días, dejé el trabajo lejos y viví la vida. Se combinó el amor, la fiebre y el dolor. Curados mutuamente, con un fuerte abrazo y un deseo pendiente. Nos dimos el adiós, qué penoso adiós. De ella nunca me olvidaré, crucé la selva y me regresé. No supe nunca de dónde fue. Me respiré en Brasil y de ti me enamoré, me respiré en Brasil y a tu lado me enferme, me respiré en Brasil. Y a tu lado me enferme, me respiré en Brasil y a tu lado me enferme, me respiré en Brasil y de esquino yo bajé. Su cuerpo una belleza, su piel, era la piel me refierta en Brasil y de ti.